La noticia de la retirada de la ley del aborto, es decir, el anuncio de Rajoy, lo hemos conocido en torno a la una del mediodía. A esa hora ha ocurrido esto. El presidente del gobierno acababa de terminar su intervención en el Foro Mundial de la Comunicación. Como de costumbre, Rajoy se acerca a los periodistas para atenderles. Las primeras preguntas que le hacen son sobre Cataluña, hasta que llega la pregunta que ha desatado todos los titulares del día. El anuncio de que Rajoy retira la ley del aborto de Gallardón. Vamos a escuchar la pregunta y la respuesta. Ha ocurrido así. ¿Tiene pensado, presidente, el gobierno retirar el anteproyecto de ley del aborto? ¿Ha hablado de ello con el ministro de Justicia? Sí, vamos a ver. Se puede modificar la ley para que aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres. Lo vamos a hacer. Vamos a presentar también, antes de fin de año, un plan de apoyo a la familia. Y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno, pues la cambia al medio minuto. De esa declaración ha llamado la atención la manera en que Rajoy lo ha comunicado. De esa forma parece que casual, después de la pregunta de un periodista, pero también llama la atención otro detalle. Y Rajoy, como han visto, ha empleado la primera persona del singular, el yo, para dejar claro que es una decisión suya, personal. El presidente hace ese anuncio a pesar de las manifestaciones de este fin de semana de los grupos Provida, que le exigían que cumpliera con su promesa electoral. Y es que en su decisión han pesado mucho también las discrepancias internas del partido y del gobierno. También la opinión de las plataformas que estaban en contra de la reforma. Vamos a escuchar las reacciones que ha provocado la salida de Gallardón. Son estas. Atentos a sus teléfonos, diputados y dirigentes del PSOE esperan el anuncio de Gallardón. Esta es su reacción cuando se enteran de que ha dimitido. Pedro Sánchez califica entonces a Gallardón como un pésimo ministro. Me importa más que hoy. Quien sale ganando es precisamente la libertad, las mujeres, y me importa poco que quien pierda sea el señor Gallardón. Le deseo en lo personal todo el éxito, pero desde luego desde el punto de vista político lo único que puedo decir es que ha sido un pésimo ministro de justicia. La oposición en bloque coincide en celebrar la marcha atrás del gobierno y la dimisión. Es lógico y coherente que el ministro de justicia haya dimitido o mejor dicho haya sido cesado por desautorización. UPyD quiere más que Rajoy rectifique todas las decisiones del ministerio de justicia. Es una buena oportunidad esta para que el gobierno de Rajoy revise sus políticas. Unas políticas que se han demostrado malas políticas. Y del aplauso al enfado el de las asociaciones provida que anuncian nuevas manifestaciones. Y si él abandona esta causa nosotros no la vamos a abandonar. La conferencia episcopal escribe en Twitter que el consenso electoralista no legitima la muerte de seres humanos inocentes. El Partido Popular despide a Gallardón con elogios. Es un político muy importante, un político muy brillante, un político con una extraordinaria capacidad. Que ha sido una gran referencia para el Partido Popular y que lo va a seguir siendo. También en las redes sociales le dan las gracias.